liturgia de las horas oración de la mañana laudes solemnidad del sagrado corazón de jesús señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona al corazón de jesús herido por nuestro amor vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al corazón de jesús herido por nuestro amor vengan adorémoslo himno desde la cruz redentora el señor nos dio el perdón y para darnos su amor todo a la vez sin medida abrió en su pecho una herida y nos dio su corazón santa cruz de jesucristo abierta como dos brazos rumbo de dios y regazo en la senda del dolor brazos tendidos de amor sosteniendo nuestros pasos sólo al chocar en las piedras el río canta al creador del mismo modo el dolor como piedra de mi río saca del corazón mío el mejor canto de amor amén salmo 62 antífona jesús puesto en pie exclamó en alta voz el que tenga sed que venga a mí y que beba o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén jesús puesto en pie exclamó en alta voz el que tenga sed que venga a mí y que beba cántico de daniel antífona vengan a mí todos los que andan rendidos y agobiados que yo les daré descanso criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos vengan a mí todos los que andan rendidos y agobiados que yo les daré descanso salmo 149 antífona hijo mío entrégame el corazón y acepta de buena gana mi camino canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hijo mío entrégame el corazón y acepta de buena gana mi camino lectura breve jeremías capítulo 31 así será la alianza que haré con la casa de israel después de aquellos días oráculo del señor pondré mi ley en su pecho la escribiré en sus corazones yo seré su dios y ellos serán mi pueblo responsorio breve tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y aprendan de mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí cántico evangélico antífona por su entrañable misericordia dios nos ha visitado y redimido a su pueblo aleluya bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén preces acudamos hermanos a jesús que es manso y humilde de corazón y digámosle rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús señor nuestro en quien habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad haz que participemos de tu naturaleza divina rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús único maestro en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento danos mediante la iglesia el conocimiento de la multiforme sabiduría de dios rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús hijo de dios en quien el padre se complace enséñanos a escuchar con perseverancia tu palabra rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús hermano nuestro de cuya plenitud todos hemos recibido concédenos la abundancia de tu gracia y de tu verdad rey amantísimo ten piedad de nosotros jesús salvador nuestro fuente de vida y de santidad haz que seamos santos e irreprochables por el amor rey amantísimo ten piedad de nosotros unidos al corazón de jesucristo que lateo de amor por el padre y por cada uno de nosotros digamos confiadamente padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos dios todopoderoso y eterno que al celebrar la grandeza del amor que resplandece en el corazón de tu hijo recibamos de esta fuente divina gracias cada vez más abundante tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén